Música Hola a todos chicos y chicas, señores y señores, bienvenidos a este video y a mi canal tal vez. Hoy les voy a contar 9 razones para visitar Rusia algún día. Vamos a empezar. Número 1. La arquitectura maravillosa. Si tan solo vas a una ciudad rusa, como San Petersburgo o Moscú, que son las dos más populares por supuesto, te quedarás sorprendido por la belleza de sus fuentes, casas, plazas y puentes. Número 2. La historia de Rusia. Claro que puedes aprender fácilmente lo que te gusta enfrente de tu computadora, así como lo haces en este momento. Pero se puede sentir ese ambiente. Se puede mirar todo con tus propios ojos. No a través de Wikipedia y Google Search estando en casa. Yo no lo creo. ¿Y tú? Número 3. La gran literatura rusa. Puede ser que ya hayas oído de Dostoyevsky, Tolstoy, o tal vez incluso sobre Chekhov y Pushkin, y es posible que ya hayas leído algunas de sus obras. Entonces es una oportunidad perfecta para que puedas aprender más sobre los lugares donde vivieron y trabajaron estos escritores. Si no te interesa eso, pues no te preocupes, solamente vamos al punto 4. Número 4. Las mujeres rusas. Vas a discutir que si no son las más bonitas, entonces al menos una es de las más bonitas del mundo. Si todavía dudas, ven acá y descubrelo. Número 5. Recuerda de las mujeres rusas. En serio, nosotros insistimos. Número 6. La comida rusa. Sin duda, es absolutamente diferente de todo lo que has probado antes. Incluso si la probaste una vez o dos en tu país, aquí es completamente diferente de lo que en realidad probaste. Hay una gran cantidad de videos aquí sobre los extranjeros probar comida rusa y dar comentarios sobre ella. Pero si puedes leer sobre el arte y la historia, nunca se puede estar satisfecho tan solo con mirar las imágenes de comida deliciosa, como esta. Número 7. El invierno ruso. En uno de mis videos anteriores, el enlace al cual te dejo aquí abajo, desagradablemente solo hay una versión en inglés. He mencionado que sin duda hay invierno en Rusia, pero no los 365 días al año. Así que no pierdes la oportunidad de usar el invierno para ver paisajes maravillosos, sentir frío en las mejillas y el crujir de la nieve bajo sus pies. Especialmente si eres de algún lugar caliente y nunca viste la nieve en su vida, Rusia es un buen lugar para conocerla. Entonces, bienvenido. Número 8. Los métodos de transporte. ¿Has oído hablar del metro de Moscú? Algunas personas dicen que es como un museo, por lo hermoso que es. Existe también un sistema de trenes, que de hecho no voy a recomendarte. Número 9. La naturaleza rusa. Probablemente es el número 3 en el tope de las razones para visitar Rusia después de las mujeres y la comida, por supuesto. Es tan preciosa que no requiere ningún comentario. Gracias por tu atención y ver el video hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado y encontraste algo interesante e informativo para ti. Si tienes algunas preguntas, por favor no dudes en preguntarles abajo. Que tengas un día chévere y descubre más Rusia con Sasha, que soy yo. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias.